Renberto, ¿cuál es su llamado a la gente del hospital, a los directivos del hospital y del COMPIN? Mi llamado es que se preocupen de mi caso, porque yo como tengo atroces en la rodilla, hasta el momento no puedo trabajar, yo necesito que por favor me tomen en cuenta, me manden a Valparaíso, porque ya no hay que hacer, imagínense que ahora estaba recibiendo una licencia, ya llevan como cuatro licencias que no me las han pagado, debo plata en el banco, debo plata en toda la caja, los sandes, el arriendo, no hay que hacer. Usted necesita operarse para volver a trabajar. Claro, para volver a trabajar. Trabajar cuando debe estar descansando, porque tiene 72 años, con las jubilaciones que hay en este país. Pero tengo una jubilación de 100 mil pesos, imagínense que hago, pago 60 de arriendo. Así que por eso, tengo que llegar aquí porque no me queda otra.